Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo eliminar las instantáneas de Rical en Windows 11. Siempre puedes borrar las instantáneas de recuperación para eliminar contenido específico o solucionar problemas. Y en este video te voy a mostrar las capturas de pantalla para que sepas cómo hacerlo. Ya no te voy a explicar lo que es Rical. Si quieres saber qué es Rical y cuáles son los requisitos, en la descripción del video o en una tarjetita te voy a dejar mis otros videos para que sepas cuáles son los requisitos para utilizar Rical y qué es Rical. La configuración de Rical le permite borrar todas o eliminar algunas instantáneas de un periodo de tiempo en específico. Para borrar todas las instantáneas en Windows 11 nos vamos a lo que es la configuración. Luego ustedes se van a privacidad y seguridad y les va a aparecer una opción que dice Rical y Snapshot. O en español les aparecería recuperación e instantáneas, tal y como te muestro en la captura de pantalla. Luego vas a ir a la opción donde dice eliminar snapshots o eliminar instantáneas. Y ya luego vas a seleccionar la opción que dice eliminar todo. Y ya una vez que completes los pasos, la función de línea de tiempo eliminará todas las instantáneas de la computadora. Después de borrar los datos de Rical, la función no podrá encontrar nada que haya hecho en el pasado. Sin embargo, si mantienes la función activada, seguirá tomando instantáneas y a medida que crees la nueva base de datos, la función podrá recuperar sus actividades a partir de este momento. El siguiente método es eliminar instantáneas de recuperación de un periodo de tiempo. Y una vez que estamos en la opción de Rical y Snapshot, tal y como te muestro en la captura de pantalla, vas a irte a la opción donde dice eliminar instantáneas. Luego te vas a ir a la opción que dice recuperar instantáneas para eliminar de las últimas 24 horas, 7 días o 30 días de la configuración. Entonces aquí tú vas a darle eliminar instantáneas de un periodo de tiempo específico. Entonces ya después de que completes estos pasos, la función Rical solo eliminará las instantáneas del periodo de tiempo específico. Y ya una vez que borres todo, la función de línea de tiempo no podrá recuperar nada del periodo de tiempo que eliminaste de la computadora. Si deseas eliminar un periodo de tiempo específico para eliminar contenido específico, puedes crear filtros para excluir aplicaciones y sitios web de la función Rical. Si la función no es para ti, es posible que lo puedas desactivar de forma permanente. Y ya una vez que borres las instantáneas, la función de línea de tiempo no podrá recuperar nada del periodo de tiempo que eliminaste de la computadora. Y pues bueno, antes de terminar este video, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseBank donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Professional o Windows 10 Professional por $9.66. Para obtener lo que es Windows 11 Professional por $14.99, nos vamos a Build y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse. Ya luego se van en Añadir al carrito, luego se van a View Card y aquí nos muestra en la cesta $29.99. Entonces para que nos aplique el código de descuento, le damos a Aplicar Descuento y ponemos aquí EL50. Le damos Aplicar Descuento y nos pone $14.99. Entonces le damos en Tramitar Pedido. Aquí luego en Método de Pago ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar, si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal. Ya una vez que ustedes llenen su información, le dan en Place Order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia. En dado caso que tengan problema con su licencia, CaseFan tiene soporte las 24 horas del día, 27 días de la semana. Con CaseFan pueden obtener una licencia original, legal y barata. Seguimos con el video.